Recién lo comentábamos, la delegación del Sindicato de Empleados Públicos, el equipo continental de ciclismo, está participando de la Vuelta Ciclística en el Alto Valle y se presentó una situación anormal. Recién nosotros comentábamos que no sé si acá en San Juan esto se ha dado, que alguna delegación visitante se quejara, sobre todo en el tiempo que se viene haciendo deporte, ciclismo y acostumbrado, por supuesto, a que el país hable de San Juan y cómo somos como anfitriones. Voy a saludar al propio titular del Sindicato de Empleados Públicos, José Díaz, a quien tenemos en línea. José, ¿cómo le va? Dante Luna lo saluda desde la red de medios de San Juan. ¿Cómo anda? Buenos días a los oyentes de Radio La Red y a usted, don Dante Luna, agradecido por la posibilidad que me da. Por favor, José. Bueno, queremos saber si finalmente nos sorprendió un poco el reclamo que se hizo a través de ese posteo en las redes sociales por parte de un ciclista de Leo Covarrubia con respecto a lo que había sucedido con las dificultades para el alojamiento. ¿Pudieron subsanar ese inconveniente? Sí, normalmente cuando el equipo dispone de estos inconvenientes que no ha sucedido en varias vueltas. Bueno, lo que se hace es cuando se ve que el hospedaje no está acorde a la situación, inmediatamente buscar un hospedaje y, bueno, hacernos cargo de los costos y tratar de subsanar la situación. Muchas veces, bueno, en la organización de estas vueltas se requiere de la colaboración de municipios y demás y, bueno, no todos por ahí están a la altura de los acontecimientos y, bueno, a veces no tienen tampoco mucha idea de lo que es el ciclismo profesional y, si bien a lo mejor puede existir la mejor intención, también se cometen estos tipos de errores y, bueno, el ciclista tiene que llegar, tener, descansar adecuadamente, imagínese. Seguro, seguro. El agua puede hacer frío si no tiene el aire, digamos, las condiciones necesarias para higienizarse y demás. Según tengo entendido, lo habían enviado a un regimiento y, bueno, todo eso. Pero no es la primera vuelta, en otras vueltas también no va a suceder. Ah, mire usted. Ve cómo son las cosas que hay que hacerlas conocer porque viene bien para ir corrigiendo, o sea, pues, el tono crítico debe estar, pero en pos de mejorar y subsanar. Obviamente, uno le tiene respeto a una prueba que lleva 78 años ya diputándose y que estemos hablando de esto a esta altura llama la atención, ¿no? Por supuesto, yo creo que en esta, o sea, siempre, y lo he dicho en mi expresión, no creo que haya sido con mala intención, sino que es la colaboración de distintos sectores que, bueno, que hacen alivinar los costos de una vuelta, o sea, en Bragado nos pasó. Y acá en la Vuelta de San Juan también, en varias situaciones, no va a pasar. Pero, o sea, gracias a Dios acá en San Juan podemos subsanarlo porque somos residentes de acá. En el caso, por ejemplo, imagínese que después se termina una vuelta y usted se encuentra con esto, tiene que salir a buscar hospedaje y el corredor está cansado, busca relajarse inmediatamente, colocarse los sueros para seguir disputando. Es una vuelta muy larga y, bueno, si nosotros no hacemos todo el trabajo que está previsto, bueno, damos ventaja al oponente. Sin duda, sin duda. Bueno, también hubo situaciones que se plantearon con la clasificación de tapas, viene un poquito alterada la vuelta en esta edición, parece, ¿no? Sí, bueno. ¿Qué es lo que notan ustedes? ¿Qué están notando en la parte ya deportiva? Y que, digamos, la reglamentación se cumple de una manera allá y se cumple de otra manera acá. A ver. Nosotros, por ejemplo, Darío Álvarez fue encerrado en una de las llegadas, pero, bueno, nadie observó nada. Allá se ha producido, parece ser, un hecho semejante y, bueno, y los comisarios de allá lo han visto. O sea, con Navarrete y Tibani. Exactamente, sí. A lo mejor si lo vemos desde el punto de vista de allá, aún más es que Navarrete es local y que por eso le han dictado a favor. Y si lo vemos desde el punto de vista de San Juan, vamos a decir que el CEP es el perseguido. Así que, bueno, hay que aceptar el criterio del comisario en su momento y creo que si son personas éticas y morales, van a hacer lo que tengan que ser, ¿no? Bueno. ¿Qué es lo que queda, entonces, José, ya para ir culminando todo esto incluido dentro de los preparativos para la vuelta en San Juan, indudablemente, ¿no? Después de la vuelta del Alto Valle, continúa con la temporada en San Juan. ¿Y qué más? Y, bueno, o sea, primero que todo que el equipo está muy bien, está muy fuerte ya, digamos, en Río Negro y eso nos queda tranquilo, están todos ahí juntos y vamos a ir disputando, creo que hay una vuelta a Catamarca, ahora que ofrecen buenos premios y los corredores se entusiasman en ir a disputar esta vuelta. Y todo otro acontecimiento que haga la preparación del equipo, porque se ha trabajado muy mucho, digamos, en el tema, por ejemplo, del Colorado, creo que el equipo este año tiene que haberse trasladado y, bueno, hoy día hay que, en base a lo que nos pida Doty, ir accediendo para complementar la preparación y estar en el mejor nivel para la vuelta de San Juan y también estar a la altura que corresponde a la vuelta de Mendoza. Doty seguramente va a ir a disputar y, bueno, pero ya sabemos ya que, digamos, Traico no está muy lejos y que Cobarrulla tampoco, así que nos entusiasma de que tengamos un semillero que se va poniendo a la altura de la circunstancia y que, bueno, si algún día Doty decide retirarse, va a tener, o sea, chicos que van a poder... Claro, hay una estructura armada. Exactamente, ese ha sido el objetivo. Perfecto. José, le agradezco el contacto, nos tranquiliza que ya hayan subsanado esos inconvenientes que, por supuesto, nos preocuparon a todos acá en la provincia de San Juan. Gracias por la comunicación y los seguimos acompañando, obviamente, como a todos los deportistas en lo que queda, ¿no? Cerrando el 2021 y lo que viene para el 22. No, por favor, agradecido por su predisposición y cuando me necesiten estoy a su entero placer. Gracias, José.